Con gran entusiasmo y en medio de calurosos aplausos, dos pacientes de coronavirus dejaron la unidad de cuidados intensivos del Hospital Negreiros de Salud, tras superar la fase más crítica de la enfermedad. Sus problemas respiratorios se habían complicado durante las últimas semanas, por lo que necesitaron la ayuda de un ventilador mecánico para lograr una adecuada oxigenación. Sin embargo, gracias al tratamiento de los médicos de este hospital, lograron superar la etapa más complicada. Estos dos pacientes han estado en una insuficiencia respiratoria severa, incluso uno de ellos ha hecho un paro respiratorio y han sido resucitados, por decir, y han recibido ventilación mecánica. El tratamiento es el más complejo que se puede recibir un paciente en estas condiciones de COVID-19. El doctor Jorge Santamaría, director del Hospital Negreiros de Salud, señaló que ambos pacientes aún tienen que seguir siendo monitoreados para conocer su evolución en el área de hospitalización. Ellos todavía van a seguir en la parte hospitalaria, porque no es todavía que van a casa, sino van a estar unos días más en la parte de hospitalización, donde le vamos a seguir haciendo los chequeos necesarios. De igual manera, se realizará un seguimiento constante, incluso cuando sean dados de alta, para conocer alguna complicación posterior. Están controlados de los problemas respiratorios que motivaron su ingreso. De aquí en adelante tendrán que realizarse controles periódicos, ¿no?, para ver si es que hubiera o no hubiera algún tipo de secuela. Eso es una enfermedad nueva, como comprenderán, y estamos siempre atentos para ver cuáles son los rezagos que pudieran quedar de esta enfermedad. En la actualidad, el Hospital Negreiros de Salud atiende a 122 pacientes de coronavirus y hasta el momento han dado de alta a 280 personas que lograron superar esta enfermedad. Sin embargo, el gran déficit está en las camas de cuidados intensivos, que suelen ocuparse rápidamente ante la creciente ola de contagios y complicaciones por el COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!